jajaja y el otro voy está campeando vale, perfecto mira, pues vamos a caer aquí total, a ver que pasa a ver madre mía, madre mía muy bien, y me acabo de quedar sin balas, excelente y ese güey se quedó ahí trabado, que pedo what the fuck, que pedo con esto muy bien ok quítate estorbo, quítate ah, que la chingada bueno, aquí hasta estos güeyes traen pinches fucking escopetas en el maldito Niseto de verdad que no me la creo ¡sáquese por allá! jajaja 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 vale, muy bien vale, aquí ya cayó alguien de seguro ¡ojo! ¡kisisu! ah, le está disparando a alguien, supongo no, mejor yo me voy jajaja mejor yo me lanzo a ver, ya mataron a alguien ahí, de hecho ya mataron a alguien aquí cuidado con el tanque, que estoy 100% seguro que aquí me puede matar el tanque ¡ay, ay, 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 sí, 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 No lo puedo creer What the fuck A ver, creo que acabo de ver a alguien por allá No, era un papelito, vale, perfecto ¿Un gallo? ¿En serio? What the fuck What the fuck Supongo que esto Poco común, supongo que esto te sube La salud o un rollo así, ¿no? A ver Así Me lo voy a llevar A ver si no sale contraproducente Vale A ver, supongo que No estoy fuera de la zona, ¿no? Si no yo me hubiera marcado La línea blanca que tengo que ir, ¿no? A ver Dame munición Gracias Se anda cagando, yo creo, ¿no? Vale Vale Muy bien O sea, se va cagando y va dejando munición y ese pedo, ¿no? Ok, ya va a explotar, supongo O ya va a desaparecer o algo así, ¿no? Quiero yo creer Vale Ah, vale Si no los destruyes luego, luego se va Ok, ya entendí Me dio tremendo lag ahí O no sé qué pasó Me dio Me dio tremendo lag No sé qué carajo pasó ahí, ¿eh? A ver Dice que aquí A ver aquí que hay Vale A ver aquí que hay Ok 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 Y más munición todavía Vale Perfecto Ok Y esa escopeta Pero es que esta es de No O sea, disparas y recargas Ándele Qué bueno Pa' que se le quite, güey Pa' que se le quite, perro Con todo y su escopeta en el fundillo, perro Madre mía Vale 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 A ver Parece que andamos full de munición ¿Esto qué es, güey? Ah, que es niebla curativa A ver A ver Dice que es niebla curativa Pero No puede ser Aquí me puedo avientar todo el santo día, ¿no? Toda la partida aquí, ¿no? Curándome O sea, te cura de 5 en 5 Madre mía Bueno, por lo menos la verdad es de que aún así funciona, ¿eh? No puede ser No puede ser ¿A dónde va? ¿A dónde va, perro? Ájale, 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 ájale Ah, ya te vi, ya te vi Vale 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 Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Vale Vale, esta arma A pesar de que es automática No me agrada, Confise La verdad Ok Ok A ver Ok Y yo creo que voy a cambiar esta por esta La verdad Así es de que ahora sí nos podemos ir Vale, perfecto Pues vámonos, señores Pues vámonos Pues fuímonos Fuímonos Vale, 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 vale Me acabo de convertir en lo que juré destruir, Confise No, güey Es que Es que Mírenlo, mírenlo, mírenlo Vale, vale Vale, se acaba de salvar el crack Se acaba de salvar el crack ¿Eh? Se acaba de salvar el crack A ver, vamos a ver Tienes un nuevo escudo Total recargable Que te permitirá defenderte Mientras no se pueda construir Ok Hasta entonces No bajes el ritmo Venga, venga, papu Uy, uy, uy Que acaba Que acaba de agarrar En serio Acaba de agarrar el tanque Holy shit Vale, vale Ok Holy shit Estoy en problemas Confise Holy shit Que estoy en problemas Holy shit Me recargo en la pared Holy shit No, no, no ¿Qué haces? Que casi me meto a la zona Ok Bájale Ah Vámonos, 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 vámonos Que ya Que ya, cabrón El compa me anda buscando, eh El compa me anda buscando, eh El compa me anda buscando Hoy Ah, no Ah, no, perro Ah, no, perro Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y yo me voy Ok Ok Vámonos, vámonos Porque aquí la zona muerde Y se están dando en su madre Allá arriba Ay, no puedo trepar Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ah, cabrón Ájale, ájale ¿Puedo trepar por acá? No, no puedo trepar, ¿osí? No, no puedo trepar Ja, ja, ja Y el otro güey está campeando, güey Vale, perfecto ¿Qué puede ser la victoria, confes? ¿Qué puede ser la victoria? Pero es que ese güey está campeando hasta allá arriba, güey Ok Vale, 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 vale Y la zona se empieza a cerrar, güey Maldita sea, confes Pero creo que ese güey, creo Creo que ese güey O no sé si está en la zona ese perro Creo que sí, ¿verdad, confes? Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Mírenlo, mírenlo, mírenlo ¡Oh! ¡Ya acabo de ganar, confes! ¡Ya acabo de ganar, cracks! ¡Ya acabo de ganar, confes! ¡Ya acabo de ganar! ¡Ya acabo de ganar! ¡Ya acabo de ganar mi primera partida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, confes! ¡Madre mía, cracks! ¡Que acabo de ganar, señores! ¡Que acabo de ganar! ¡Que acabo de ganar! Y ole confi, muchísimas gracias por haber visto El videito crack, espero hayas dejado Ese like todo recolino, que ya saben que se agradece Un montonazo, y los dejo Con estos dos videitos, del lado izquierdo El videito más reciente que he subido Anteriormente, y del lado derecho Te dejo un videito super buenardo Recomendado obviamente por tu servilleta El chavit, así de que espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima Let's go team